Como de costumbre, es un placer tener la compañía, su compañía, estar aquí con todos y todas ustedes. En esta ocasión, vamos a presentar dentro del ciclo de seminarios de este semestre, en el módulo de organización para el aprendizaje, la ponencia o la charla de trabajo en equipo que nos va a presentar Fernando Santiago Gómez Martínez. Como de costumbre, les presento las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Estamos ahorita transmitiendo en vivo desde Facebook en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias. En escenarios diversos y ustedes pueden encontrar todas las charlas en el repositorio de YouTube. Nos pueden escribir a Twitter y ver también todos los documentos y todas las herramientas en el blog de seminarios docentes FQ WordPress. Como de costumbre, también les vamos a pedir que nos apoyen gestionando sus micrófonos y sus comentarios en el chat. Vamos a hacer de este un espacio también respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista se pueden externar y también un espacio de reflexión abierto. Que se propone desde este grupo independiente de la dirección de la Facultad de Química, donde todos nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Y con mucho gusto, entonces, les presento a Fernando Santiago Gómez Martínez, que es ingeniero químico por la UNAM. Es coordinador técnico del Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental de la Facultad de Química. Profesor de asignatura en las materias socio-humanísticas de ciencia y sociedad, pensamiento y aprendizaje y teoría de la organización. Es asesor, conferencista, instructor y consultor especializado para el desarrollo productivo, humano, social, integral y sustentable de diversas organizaciones públicas y privadas. Ha participado en más de 100 proyectos de apoyo y vinculación tecnológica y colaborado con más de 45 empresas destacadas a nivel nacional como especialista y consultor en diferentes especialidades. Pues muchas gracias, Fernando. Fernando, el foro es todo tuyo. Ok, buenas tardes. Un gusto siempre trabajar con todos los colegas profesores de la universidad. Vamos a hablar hoy de trabajo en equipo. Y bueno, pues algunas reglas. Me pueden interrumpir en el momento en que gusten. Pueden preguntar, ya sea pidiendo la palabra, con nuestros moderadores o aquí en el chat. Y quiero empezar por hacerles una pregunta para reflexionar. Y la pregunta va en dos ámbitos. Uno, para ustedes, ¿qué es trabajar en equipo? Para ustedes como personas ya formadas, con sus grados, con su experiencia, ¿qué es trabajar en equipo? Y por otro lado, una pregunta similar es, ¿ustedes qué esperarían de un trabajo en equipo de un grupo de estudiantes? ¿Cómo se imaginan que un grupo de estudiantes estaría trabajando en equipo? Fer, ¿cómo quieres que te contesten? ¿De viva voz o que lo escriban en el chat? Las dos. Si quieren las dos. Estaría muy padre. Muy breve, pero para empezar a trabajar. Entonces, si alguien desea participar, ayúdenos aquí levantando su mano para darle su turno. Guille, ya se animó. Adelante, Guille. Pues así rápidamente, yo lo que quiero en equipo es que ellos compartan sus conocimientos con respecto a un tema o una pregunta que yo les pido resolver. que ellos compartan o que investiguen entre todos, se dividan quién va a ser el secretario, quién va a ser el que va a investigar. Yo lo que hago es que todos sean investigadores, pero que además tengan la tarea uno de secretario, otro de tomar el tiempo y otro de coordinar, por ejemplo. Muchas gracias, Guille. ¿Alguien más? Venga. Y que el producto sea pues que un trabajo que no sea que cada quien hizo lo que pudo, sino que concluyan ideas que tomaron acuerdos entre ellos. Gracias. Ok, aquí nos dice también, déjenme ver, ay, se me fue. Nadia, sumar capacidades para resolver o enfrentar los problemas y compartir los aprendizajes. ¿Alguien más? Trabajar en equipo es organizarse, aportar y llegar a la resolución de algo. José Antonio, para mí trabajar en equipo es llevar a cabo análisis y discusión de la planeación, de una actividad, así como de los resultados de la realización de la actividad, realizar una actividad y que se organiza para una actividad. Ok, más o menos tenemos una idea general. Vamos a ver a continuación, voy a hacer una presentación rapidita, ya la tienen a la mano para después que se las envíen y les vamos a platicar. Aquí me hablan por último en Atzimba, trabajar en equipo, considero que es completar una tarea, aportando desde las fortalezas de cada uno y encontrando apoyo. Cuando se requiera, cuando los pienso para estudiantes, busco que haya una interacción y que puedan aprender unos de las habilidades de otros y adelante, y llevar, llegar adelante a los proyectos, integrar un trabajo de acuerdo a las capacidades. Ok, hoy les voy a enseñar lo que son las dimensiones para trabajar en equipo y les voy a enseñar algunas técnicas muy breves para que vean cómo lo hemos estado haciendo y cómo lo podemos empezar a hacer. Déjenme poner la presentación, denme un segundo. ¿Me avisan si ya se ve, por favor? Ya. Ok. Trabajo en equipo para este taller de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias. El trabajo en equipo es cómo hacer más efectivo, hacerse más efectivo en la vida colaborando con los demás. Y estas son las dos preguntas que les había hecho. ¿Qué es trabajar en equipo? ¿Y cómo se aplicaría en la facultad de química en una empresa o en la vida? Ahorita quiero que lo tengan en la mente nada más y voy a empezar a construir las dimensiones que se requieren para un trabajo en equipo. Van a tener dudas, preguntas y las vamos a ir resolviendo. Entonces, lo primero que les quiero aclarar el día de hoy es que trabajar en equipo es una forma de organización de un grupo de personas. Deben compartir objetivos, muy importante. Y el logro del trabajo en equipo requiere actividades interdependientes que sumen el aporte de cada uno de sus miembros. Y lo voy a desglosar en 12 dimensiones. Ahí les van las dimensiones de trabajo en equipo. Existe una diferencia muy grande entre grupo y un equipo. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Y quiero que la tengan muy clara porque regularmente a nosotros nos han educado en términos desde primaria, kinder y todos los lugares del mundo en la Facultad de Química a trabajar en grupo. Y ahorita les voy a explicar por qué y por qué tenemos que pasar del grupo a un trabajo en equipo. Y hay una parte intermedia que vamos a analizar. Entonces, les pido por favor que tengan claro la dimensión que está en medio y que tengan lo que es trabajo en grupo y trabajo en equipo. Voy a empezar con el primer elemento para que puedas tener la garantía de que puedas trabajar en equipo. Y ese primer elemento que vamos a analizar se llama objetivos. Los objetivos tienen varias características. Apúntenlas, por favor. Si tú no tienes claro que un objetivo tiene que ser verificable, medible, real y limitado en el tiempo, entonces no tienes claro un objetivo. Nosotros cuando tenemos los desarrollos de temarios, de las materias que impartimos, tenemos un montón de temas y curiosamente, paradójicamente, no asociamos objetivos con estas características, que sea medible, verificable, real y limitado en el tiempo. Cuando trabajamos en grupos, los objetivos se convierten en objetivos individuales. Cuando logramos trabajar en equipo, los objetivos son compartidos. Y aquí hay una cosa bien interesante en la Facultad de Química. Los chicos están muy clavados con el rollo del promedio, yo soy mejor que tú. Hay un alto nivel de competencia en la Facultad de Química. Lo han notado. Lo han notado alguna vez o en ciencias. Se da en cualquier carrera, pero siempre hay un riesgo de querer competir. Entonces, los objetivos, brillosamente, que tendrían que estar claros, se empiezan a vivir. Sí, perdón, adelante. Bueno, parecía que alguien iba a participar. Parece que sí, se arrepintió. No quiso participar. No quiere trabajar en equipo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, los objetivos tienen que tener estas características. Por favor, tengan muy claro los objetivos. Si no cumplen con esas características, mejor ni hacerlo. Una pregunta que quiero que se lleven el día de hoy es si un objetivo es tener una buena calificación o es aprender. ¿Es tener un indicador o es cumplir una misión, una visión en comparación con los objetivos? La siguiente dimensión que les voy a presentar es muy importante en trabajo en equipo y tiene que ver con los roles que juegan el papel de cada uno de los individuos. Quiero que noten, por favor, las características que tienen como grupo y como equipo y que hagan memoria de todo lo que ustedes han vivido con sus estudiantes en este tipo de trabajos. Cuando yo veo los roles en un grupo, los roles no están definidos. Cada quien hace lo que se le pegue. Y cada uno hace lo suyo y de ahí no se sale. Esto en trabajos de equipo nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque no tiene los roles definidos. y pasa un poquito de tiempo y maestro, maestra, mi compañero me dijo que no tienen claros los roles. Cuando yo trabajo en equipo, los roles deben estar claramente definidos y ser adaptables según la situación. Esto tiene que ver con funciones ejecutivas del cerebro en términos de flexibilidad y fluidez. Al ratito lo vamos a platicar. El tercer aspecto tiene que ver con el liderazgo. Y el liderazgo tiene muchas condicionantes porque el liderazgo es un sistema muy complejo de capacidades que se van adquiriendo con mucho esfuerzo, con experiencias, con fracasos y triunfos. Y el liderazgo tiene que ser muy bien interpretado. Hay cientos de tipos de liderazgo. Hay liderazgo funcional, liderazgo empático, liderazgo autócrata, liderazgo demócrata. Hay un montón de liderazgos. Cuando trabajamos en grupos, el rol del liderazgo es individual. Siempre va a haber alguien que quiere sobreponerse ante todos los demás y no se va a salir de ahí. Y va a querer imponer sus ideas. Son muy autocráticos los tipos de liderazgo y mucho lo podemos observar en el sistema que tenemos en la escuela. Cuando tengo un trabajo en equipo, el rol del liderazgo se empieza a compartir. Y se comparte de tal manera que no hay pleitos tan fuertes por el control del grupo. El cuarto punto tiene que ver con el manejo de conflictos. ¿El grupo evade el conflicto o se resuelve por imposición? Me gustaría saber así rapidísimo en el chat quiénes de ustedes como profesores han resuelto conflictos por imposición. A ver, lo hacen así y no me importa y me lo entregan mañana y a ver cómo lo hacen. Pónganlo bien en el chat quién lo ha tenido que hacer porque pues algunas veces no hay otra manera, ¿eh? Se nos sale el control los muchachos y hay que ponerles control y empiezan los chismes maestras que él me dijo yo no le dije y es un relajo. Bueno, cuando lo trabajamos en equipo los conflictos se enfrentan y se resuelven por consenso. Por consenso, yo como profesor no puedo darles la solución. Es una falta grave en el manejo de equipos dar la solución si yo soy el profesor. Tienen que aprender a enfrentar y resolver por consenso. Ahora, vamos a hacer una toma estática. Estos cuatro puntos por lo menos en un trabajo en equipo es lo que tienen que garantizar que los chicos puedan comprender. Los objetivos los roles de cada uno su concepto de liderazgo el que ellos elijan y cómo van a resolver los conflictos. Yo me dedico a hacer esto en términos de consultoría para empresas de chicas medianas, grandes, grandotosas y de todo tipo y para sistemas escolares con los grupos que yo llego en ciencia y sociedad en pensamiento, aprendizaje, teoría de la organización tengo que darles estos elementos. Si no puedes con los doce que te voy a presentar con estos cuatro las personas van a empezar a trabajar por sí mismas. Ahí están los cuatro, congelenlos y si tienen dudas al ratito lo vemos. Quiero que entiendan que cada una de estas dimensiones es una especialización organizacional. Justo, Guillermina, el que lidera impone su idea y es un tipo de liderazgo y hay que enseñar que hay muchos tipos de liderazgo. Cada dimensión que les voy a presentar es una especialización organizacional. Ok, estos cuatro me dan la plataforma para empezar a construir un trabajo en equipo. Ahora ustedes me van a preguntar pero oye, si estamos colaborando, bueno, la colaboración, las fases colaborativas es la parte intermedia entre grupo y cómo te estás moviendo al trabajo en equipo. Las fases colaborativas tienen las mismas dimensiones, solo que están todavía en transición y hay que ser muy paciente en términos de equipo cuando este elemento de colaboración esté en transición porque va a haber muchas zonas intermedias que no se van a poder justificar. Si tengo estos cuatro puntos, puedo establecer lo que va a ser la tarea y la relación. Cuando tengo un grupo, la tarea se centra principalmente en la tarea. Por ejemplo, yo voy a pasar, cuando me dicen yo voy a pasar una materia, le digo, bueno, la vida pasa, el tiempo pasa, el cóndor pasa, la ciruela pasa y se centran tanto en la tarea que son capaces de copiar y hacer un montón de elementos que no tienen nada que ver. Cuando hablamos de trabajo en equipo y la tarea y la relación, lo que tenemos que impulsar es que se centren en la tarea, sí, tienes que cumplir lo que te estoy diciendo y al mismo tiempo tienes que darte apoyo efectivo. Actualmente, con los medios virtuales y con el COVID, nos dimos cuenta que hay que apoyar a los chicos en términos de, bueno, ¿qué te está ocurriendo? Dime, ¿qué te pasó? Porque vives lejos, tienes que ir al pueblito o por la red de internet y empezamos a centrarnos en la tarea y en dar apoyo efectivo. Otro aspecto importante es cómo te vas a comunicar. Y las comunicaciones, nosotros las damos por sentadas porque las vas a poner en tu diataco, en tu registro, en tus tareas, en tus exámenes, etcétera. ¿Y qué creen? Como no tenemos un estándar de comunicaciones en un grupo, el trabajo se hace desorganizado. Todos opinan y no se escuchan entre sí. ¿Les suena conocido con algunos de sus compañeros? ¿De sus compañeritos alumnos? Bueno, cuando nosotros tenemos comunicaciones muy bien establecidas, el trabajo se empieza a organizar. Van a ver por qué, esto es bien importante. puede haber intercambio de opiniones que es muy importante, son escuchadas y conducen a tomar una decisión clara para todos. Voy a repetir lo último, tomar una decisión clara para todos. Cuando te vas a la tarea de salud, los objetivos, los roles, el liderazgo, los conflictos, la tarea, la relación y comunicaciones, sería casi impensable en muchos términos que un alumno te diga, oiga maestra, maestro, ¿cómo le hacemos porque me falta un punto? Ya no es necesario, porque tienes claros los seis puntos anteriores, los cinco puntos anteriores. Muchos no van a participar. Entonces, las comunicaciones son muy importantes porque ayudan a tomar una decisión clara. Les platicaba Dorita la vez pasada a Alex y Mónica que las preguntas así como que entendiste son un pecado terrible porque yo tengo que, voy a garantizar que entendiste a través de cómo me lo comunicas, no de cómo te pregunto. Este es un truco bien interesante, es cómo me lo comunicas y no necesariamente cómo te estoy preguntando. Cuando Dorita habló de las formas de organización, Alex, la forma de administrar el tiempo y Mónica, la parte de las emociones, nos estamos dando cuenta que se ligan a estos conceptos. porque si yo no tengo claro cómo me organizo, cómo administro el tiempo y cómo manejo las emociones y las administro, es muy difícil que yo llegue a estos puntos. El punto número siete tiene que ver con la participación. ¿A quién le gustaría que todo su grupo participara? Pues yo creo que a todos nos gustaría mucho que estuviera un mercado de participaciones y aparte con comunicaciones claras, etcétera. Bueno, esta es la parte que quiero que analicen. Cuando trabajas en grupo, participan solo algunos. Claro, es un sueño, pero ¿por qué? Porque trabajamos como grupo, participan solo algunos. Nos da la impresión y eso es algo muy grave en el sistema escolar que tenemos, que algunos podrían no haber estado en el equipo y hubiese dado igual. ¿Quién ha tenido esta sensación? Pues de 75 alumnos podrían no haber estado 50 como si no me hubiera pasado. Y esto es muy triste porque finalmente lo que estamos fomentando es el trabajo en grupo y no en equipo. Cuando logras integrar un equipo de trabajo y ojo, con los preceptos del 1 al 7, cuando esto los haces muy fuertes, puedes empezar a hacer que todos participen en distintos momentos ojo, de acuerdo a sus talentos personales, todos son importantes importantes y aportan. Y aquí vamos a descubrir algo bien interesante en el siglo 21. El siglo 20 se caracterizó por competir. Yo soy mejor que tú, tengo mejor promedio, voy más avanzado, soy regular. Que si bien tiene su grado de importancia, para el siglo 21, si tú no tienes estos siete aspectos fundamentales, no vas a saber trabajar en equipo y no vas a poder consolidarte con lo que afuera te están pidiendo en trabajos, tanto en medios internacionales, nacionales, empresas, chicas medianas, grandes, enormes, sistemas de investigación, maestrías, doctorados, postdoctorados, los que hayan viajado al extranjero saben que si no sabes trabajar en equipo, es muy difícil. Entonces, estos siete puntos, tenlos muy en vista porque aquí empiezas a ver cómo puedes fluir del trabajo de grupo a la fase colaborativa y después al trabajo en equipo. Ahorita me van a hacer una pregunta seguramente. Ah, sí, ahorita vamos a responder. Para crear esta cultura, yo les sugiero que se tomen muy claro los objetivos que van a tener, que quede asentado en algún lugar los roles que van a tener cada uno de sus participantes en sus grupos, que establezcan qué tipo de liderazgo o qué tipos de liderazgo pueden llevar. Que tengan claro la tarea que van a hacer y cómo se van a relacionar en la tarea, cómo se van a comunicar y cómo van a participar. Ahorita les voy a decir tiempos que se toma todo esto. Vamos con estos siete. Un octavo nos lleva a esta fase que es bien difícil de trabajar con los jóvenes porque están en un elemento de transición en donde todavía no son maduros emocionalmente ni racionalmente y hay que enseñarles a cómo podemos manejar las críticas y quiero que aquí sean muy honestos como profesores, profesoras, en algún momento cuando ustedes han ejercido una crítica ante sus grupos porque esto se nota mucho y lo van a notar los jóvenes. Cuando surgen críticas destructivas, ataques personales o las calificaciones entre los miembros, estás trabajando en un grupo. Es decir, te centras más en manifestar tu poder a través de la crítica que realizar un elemento constructivo. Ojo, no es que sea pecado, simplemente estás trabajando como grupo. Cuando detectes esto en tus jóvenes, tienes que ponerles un alto haciendo referencia a los siete puntos anteriores. A ver, a ver, a ver. Las críticas se tienen que hacer de manera constructiva, con respeto y que van a la pelota y no al jugador. Es decir, puedes criticar sobre el hecho, pero no sobre la persona. Si se dan cuenta, el elemento de críticas tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo de violencia de género, con todo lo que estamos viviendo acerca de las percepciones que tienen. Hay que establecer muy bien las reglas con respecto a las críticas. Y es un ejercicio que tiene que ver con el tema que dio Mónica, que es administración de emociones y la forma en cómo te vas a organizar. ¿Vamos bien? Sí, sí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Muy bien. Bien. Ok, vamos con la función la número nueve. ¿Cómo va a ser tu relación con lo que tú entiendes de lo que es tu equipo, tu grupo de trabajo y la empresa? Aquí la empresa sería la universidad, por dar un ejemplo. ¿Qué nos pasa cuando las personas no saben las reglas de la universidad? Que no queda claro lo que estoy diciendo aunque lo repita veinte veces. Y dice que en la relación equipo-empresa no hay claridad respecto de cómo se integra la misión del equipo, el rol de sus miembros y los objetivos de la empresa. Entonces, ¿tenemos que recalcar los objetivos de la universidad cada vez que tenemos clases? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Darte una formación que tenga un compromiso social, darte una formación que tenga el cumplimiento de los reglamentos internos y te lo tengo que estar repitiendo hasta que te lo cedas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi relación de equipo y con lo que está trabajando mi empresa, en este caso la facultad de química o la universidad en general, ciencias, medicina, etcétera, tiene que tener muy establecida la relación entre la misión para qué estás en la universidad y lo que tú estás haciendo dentro de la universidad. El rol de tus miembros y los objetivos que tiene la universidad. Me pueden ustedes decir mil objetivos y los objetivos de la universidad tienen que tener las características que les dije. Tienen que ser cuantificables, observables, reales y que tengan un tiempo de ejecución limitado. Esta relación de equipo de empresa es muy importante recalcarla. Yo les hago firmar a mis alumnos una carta de compromiso de cumplimiento de todas las reglas de la universidad. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy dando los elementos de cómo vamos a jugarle con respecto a la universidad y su equipo se tiene que establecer con esas reglas. Ejemplo de algunas reglas de la universidad que algunas son escritas o no, todas las cuestiones de ética, todas las cuestiones de transparencia, responsabilidad, etcétera. Tiene que quedar muy claro. Si yo logro este punto nueve, me voy al siguiente que es efectivamente que conozcas las reglas. Cuando trabajas en grupo no hay reglas o son poco definidas o si las hay se respetan muy poco. Y nosotros lo vemos en la universidad cuando alguien infringe las reglas y no hay sanciones. En un trabajo en equipo, las reglas para el trabajo deben de ser claras, conocidas, aceptadas y respetadas por todos los miembros porque esto consolida mucho la relación humana. Hay reglas claras, alega lo que quieras, primero cumples la regla. Los que tengan aquí clases de laboratorio cuando llegan con zapatos abiertos, cuando llegan con tenis de tela, la regla es que tenga zapato cerrado porque uno sabe que esa regla está fundamentada en una norma de la STPS, en prácticas de seguridad y muchas gentes pueden decir ay pero déjeme entrar esta vez si tú lo permites estás trabajando como grupo. Si eres muy claro con las reglas y sabes que todos las entienden estás trabajando como equipo. Por último, las técnicas. En un grupo no hay una metodología estable para hacer las tareas así aunque nosotros nos matemos como maestros dándote el reporte de previos la estructura que quiero que me entregues etcétera si no lo haces y no te atienes a las reglas y no entiendes la relación de equipo empresa y que te estoy criticando de una manera constructiva para que mejores más los siete puntos anteriores es bien difícil que una persona establezca cómo va a ser las metodologías y las técnicas. Las decisiones se basan en pareceres y no en datos. Voy a hacer una frase no la tomen personal solamente es una frase que quiero que entiendan que la gente la multiplica cuando yo digo tienes tu metodología tu técnica pero yo tengo otros datos que estás trabajando como grupo no como equipo entonces las técnicas tienen que estar y las metodologías muy bien establecidas para que en un equipo se usan métodos y técnicas compartidas y estables para hacer las tareas las decisiones se basan en información documentada si se dan en cuenta tiene que ver con los aspectos anteriores y por último tenemos la más importante la que soñamos todos cómo obtener resultados en los grupos tenemos resultados satisfactorios en la tarea o en el clima es decir en cómo se llevan todos en el entorno pero no en ambos o bien sin resultados es decir obtienen resultados pero prácticamente con un montón de conflictos con todas las personas o bien no tienen resultados la idea a la larga es que tú puedas tener resultados satisfactorios tanto en la tarea que tienes como en la forma en que te lleves tú logras un éxito de trabajo en equipo cuando las personas que participan sienten ganas de seguir trabajando juntos y ahora ahí les va la sugerencia casi todos nosotros en la en la facultad por el tiempo y porque no hay no tenemos demasiado tiempo empezamos al revés exigimos resultados presionamos con las técnicas medio explicamos las reglas y se nos pierde de vista recalcar todo el tiempo lo que estás haciendo en la universidad no es que esté mal pero yo lo que les sugiero es que vean la forma de empezar por este lado estos siete de acá cuesta tiempo tiene tiempo y lleva tiempo solo que hay una gran ventaja cuando tú estableces estos doce dimensiones los equipos empiezan a trabajar para ti como profesor reitero cuando tomas este tiempo los equipos empiezan a trabajar para ti como profesor y tienes que pasar por estas partes la formación el conflicto la organización y la realización vamos a leerlos rápidamente y ahorita vamos a las preguntas ¿quién me puede leer esta por favor? si es tan amable alguien yo formación se caracteriza por una gran incertidumbre respecto de la estructura y liderazgo las personas aprenden qué conductas son aceptables esta fase termina cuando los miembros empiezan a considerarse parte de un grupo relativamente estable siempre que hay un grupo nuevo y que llegas a un salón ahí está esta primera parte todos empiezan a observar empiezan a ver qué se acepta qué no se acepta el profesor la profesora te dicen las reglas qué es aceptable qué no es aceptable y todos aceptan de entrada que es un grupo más o menos estable ¿vamos bien? ok ¿quién me lee esta por favor? yo conflicto los miembros aceptan la existencia del grupo pero se resisten al control que ejerce sobre cada uno esta fase se caracteriza por la definición de los roles y relaciones entre los participantes cómo y cuándo se repartirá y ejercerá el poder y la influencia así como los mecanismos de control interno del grupo se permite el disenso esto lo forzamos nosotros en la universidad cuando estamos altas y bajas es decir te estoy invitando a que si no te gusta no te cuadra etcétera que entres en conflicto y que te puedas salir del grupo por la circunstancia que tú tengas queda clarísimo el disenso es el arma esencial para ver si alguien va a perder o no en un equipo de trabajo o en un grupo de trabajo el disenso ya cuando pasan altas y bajas por dar el ejemplo en el interior puedes darte de baja en un equipo pero te vas a integrar a otro y tienes que aceptar las reglas en el otro porque de esta forma a través del conflicto tú puedes llegar al siguiente punto que es la organización ¿quién me lo lee por favor? organización en esta etapa surgen relaciones estructuradas con roles estables con mutuas influencias un ejercicio del poder equilibrado en que el grupo muestra cohesión se definen los vínculos los objetivos y la forma de alcanzarlos métodos se ha conformado entonces un equipo cuando tú le das a tus grupos de trabajo a tus chicos tus chicas la forma de organización te lo tienen que presentar por escrito con estas características ¿cómo se van a estructurar sus relaciones? ¿cuáles son los roles de cada uno de ustedes y cómo van a interactuar? ¿cómo van a influir entre ustedes? un ejercicio del poder equilibrado que quede por escrito cómo te vas a organizar cómo te vas a hacer un equipo con cohesión ¿qué vínculos vas a tener? tus objetivos como equipo y el método en que los vas a alcanzar cuando tú haces esto con un grupo de chicos ellos empiezan a trabajar por sí mismos tú solamente vas a verificar el que cumplan con lo que están quedando y entonces puedes obtener esta parte ¿quién me la lee por favor? yo realización la estructura y los objetivos del grupo están plenamente definidos la energía de cada una de las personas se centra en la ejecución de tareas el cumplimiento de metas y el ayudar a los demás entonces aquí hay una cosa muy interesante que cuando tú conformas equipos de trabajo entre equipos se pueden apoyar entre equipos pueden subsanar los errores de otras de personas internas y muy importante es que el equipo el equipo que reconoce sus vulnerabilidades tiene más probabilidades de éxito tú tienes que hacerle ver a tu equipo cuáles son sus vulnerabilidades que te digan por ejemplo híjole es que somos bien maletas en la forma de redactar bueno si esa es tu vulnerabilidad ¿cómo le hacemos para que otros equipos que lo sepan hacer bien colaboren contigo y lo hagan mejor y empiezas a hacer un método estable para todo tu equipo de trabajo y así todos los ejemplos que se puedan imaginar tú tienes que enseñarle a un equipo a que detecte sus vulnerabilidades para el siglo 21 si tú quieres tener éxito en trabajo en equipo hay tres cosas que tienes que tener en mente todo el tiempo la primera tienes que generar altos niveles de empatía imagínense una facultad de química donde todos están compitiendo por sus promedios vas a ser empático donde tienes diferentes clases socioeconómicas culturales bueno el éxito es que tú a pesar de todas esas trabas generes un alto nivel de empatía tiene que haber varias voces dominantes y aquí como maestro nos cuesta mucho trabajo que ceder el poder a los grupos de los estudiantes ahora tienes voz dominante solamente que tienes que cumplir con los 12 rubros de trabajo en equipo para que seas confiable ser dominante no es que impongas tu idea es que tengas una estructura lógica que lleve a resultados del cumplimiento de objetivos esto implica cumple con las reglas relación equipo empresa y las 12 partes que les di de trabajo en equipo muy importante para trabajo en equipo diversidad de género no me importa tu género lo que me importa es tu capacidad de trabajar con empatía donde puedas tener una voz dominante cuando compete y cuando no puedes callarte y que puedas manifestarte siendo lo que tú eres sin importar tu género tu género no me importa es cómo colaboras en conjunto con el equipo bueno hasta aquí la presentación ahora sí preguntas todas las que quieran les invito a que prendan sus cámaras es muy importante el trabajo en equipo vernos a las caras para saber quiénes somos y cómo estamos ahora sí preguntas todas las que quieran Daniela adelante aquí yo tengo dos preguntas una pregunta que apareció en el chat de Zoom que creo que no se se preguntó en el momento respecto a la participación preguntaron si la participación se favorece formando grupos pequeños si al formar grupos pequeños podemos fomentar la participación esa sería una pregunta que quedó por ahí pendiente y mi propia pregunta sería además de diversidad de género ¿hay algún otro tipo de diversidad que debamos fomentar en los equipos para poder trabajar mejor? Esas serían las preguntas la primera pregunta y ese es un error que cometemos los profesores voy a organizar los equipos no a ti ya no te compete organizar los equipos tienes que ceder el poder para que ellos se autogestionen y lo van a ver en autorregulación en la última sesión con Dorita en donde te doy chance de que te organices ¿cómo vas a administrar el tiempo en esa organización? ¿cómo vas a administrar tus emociones? te doy las reglas de trabajo en equipo y en grupo y tú solito te vas a autogestionar ¿quiénes de aquí han practicado el modelo europeo? ¿quiénes se fueron a hacer alguna maestría o doctorado del sistema europeo? levanten la manita aquí en la pantalla Kira tú sabes perfectamente que tú llegas allá o Daniela este es el proyecto orgánícense nos vemos tantos días a la semana y los conflictos que ustedes tengan los resuelven lo que quiero decir es que estamos muy atrasados en términos de la gestión socio-humanística de trabajo en equipo entonces y Daniela y ese es un error que cometemos todos todos lo cometemos voy a organizar los equipos déjalos que ellos solitos se organicen por una razón y te va a contestar inmediatamente la segunda pregunta independientemente de la diversidad ellos se van a acoplar y tú no puedes parar el acoplamiento de la diversidad y va a haber un montón de condiciones de género cuando ellos solitos se ponen sus reglas con respecto a conflictos y forma de comunicaciones ustedes ya quedaron jóvenes eso es un ejemplo yo no me voy a meter ya quedó vale muchas gracias gracias guillermina si yo tengo varias preguntas una este cuando dijo que había que no sé qué se refiere con eso de tipos de liderazgo yo no he tomado ningún curso de liderazgo entonces aparte no sé a qué se refiere con eso ok por condiciones empresariales y condiciones de vida un montón de liderazgos te voy a decir un liderazgo por ejemplo el que yo practico más en organizaciones de alto desempeño es el liderazgo funcional compartido ¿qué significa esto? en traducción sencilla el que es bueno en ese momento era sobre eso que es bueno y cuando ya no es bueno en algo y va a ser algo diferente comparte el poder y permite que otra persona funge en liderazgo hay liderazgo democrático en donde a ver como ustedes se pongan de acuerdo como ustedes digan hay liderazgo autocrático que es el que más hacemos los profesores lo haces como yo te digo y no estés dando lata y te pones así y liderazgo es una especialización guiérmina que cuando a mí me piden liderazgo en las empresas me puede echar un año en sesiones de liderazgo para que aprendan qué es el liderazgo y cuál va a utilizar si quieres luego te doy alguna sugerencia de libros de liderazgo hay uno muy sencillito muy bonito se llama el líder que no tenía cargo de Robin Sharma es una novelita que habla de liderazgo en general y de principios de liderazgo y liderazgo hay libros y todo lo que quieras la parte interesante que yo les sugiero como líderes de proyecto de estudiantes de la universidad es que les permitan que ellos ejerzan su liderazgo van a cometer errores van a ser tonterías van a ser burradas se van a pelear se van a gritar y tú como facilitador solamente vas a decirle ponte de acuerdo con estas reglas de trabajo en equipo me lo presentas y yo te guío si ya es demasiado el conflicto yo te voy a ayudar a resolver pero tienes que ejercer tu liderazgo ¿por qué? porque desafortunadamente cuando nuestras chicas y nuestros chicos salen al mercado laboral o a maestrías o doctorados están esperando a que les des indicaciones y eso es terrible en el siglo XXI que alguien no tenga liderazgo es un suicidio intelectual social cultural entonces yo te sugiero a Guillermina que después pues veamos podemos ver cuestiones de liderazgo son están muy relacionadas con la sesión anterior de administración de emociones con cómo te organizas en el tiempo y cómo te organizas y en la autorregulación van a ver por qué eres líder o no eres líder todos podemos ser sí porque pues o sea cómo voy a a pedirles que ejerzan liderazgo si yo no sé ni cuáles son ni cómo se llevan a cabo cómo les voy a guiar en eso o sea creo que pues primero tengo que poderme estudiar eso para poder hacer esto que está diciendo ¿no? de ver los distintos tipos de liderazgo y hacer que ellos lo ejercen pues tengo que explicarles también eso a ellos porque tal vez pues bueno algunos pues lo ejercen porque tienen esa habilidad pero otros no saben a mí más bien lo que me pasa es que no logro que ellos este se peleen si acaso por una idea no logro hacer eso simplemente el que más lidera es el que dice los demás no dice nada los demás te quedan callados y otra pregunta es este que pues tiene que ver con esto de la organización que dice que ellos son los que se tienen que organizar y uno no se tiene que meter pero hasta qué punto porque por ejemplo yo en cursos que he llevado pues he entendido que hay veces que uno al principio sí puede uno organizar los equipos por ejemplo porque ya los empieza uno a conocer y sabe uno que hay equipos que en los que la mayoría no tienen muchas habilidades entonces yo lo que hago es que los junto con otro que sí tiene habilidades tiene más habilidades para que se ayuden para que los ayude a los otros como han dicho hay veces que uno como profesor maneja palabras más técnicas no sé y ellos como alumnos se comunican más con confianza y ellos logran incluso enseñarles mejor a sus compañeros entonces hasta qué punto uno puede organizar o no o simplemente pues que yo no me ha funcionado que si yo pongo un equipo que no más no veo que 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 tengan habilidades para resolver un problema pues si me ha funcionado el meter a alguien que los ayuda un poco a ellos y que se ayuden después ya ah no pues si ya entendí ah no si es que ya me lo explicó él no sé cómo Guillermina me puedes leer la frase que está aquí dice el equipo es el que reconoce sus vulnerabilidades tienen más probabilidades de éxito todo lo que me estás diciendo son vulnerabilidades que tienes tú con los lo que te invito es a que practiques la vulnerabilidad es bien interesante en términos de que cuando tú entras a un grupo y cedes el poder como maestro estás vulnerable se genera incertidumbre hay altos niveles de riesgo y hay mucha exposición emocional la invitación es que dejen de querer controlar a sus chicos denles chance a que hagan babosadas que comentan burradas y muy importante y es una pregunta que quiero que recapaciten es más importante el hecho de que te salga bien la práctica o que practiques en el elemento de lo que es la práctica en donde vas a encontrar cuestiones humanas cuestiones organizacionales y técnicas entonces yo sé que muchos de nosotros siempre tenemos las ganas de tener el poder yo te organizo y acá están mal y le pongo uno bueno yo lo que he aprendido con los chicos que aparentemente son más distraídos y todo eso cuando les das una misión concreta y objetivos concretos sacan resultados que dices ¿de dónde chihuahuas lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? si yo los veía medios onzos entonces hay que ver en el chance de que se autoorganicen les dije que los 12 rubros son especializaciones de consultoría asesoría son especializaciones de vivencias de mucha lectura y más que nada de mucha práctica aquí no nos da tiempo digo finalmente yo lo que quiero que se lleven es hay 12 dimensiones perdón me estaban diciendo del libro ya lo anotamos aquí ya también nos ayudaron con el con la descripción el líder sin cargo entonces la invitación es siéntete vulnerable junto con los chicos date el chance de decirles no tengo ni idea de cómo le podemos hacer cómo lo hacemos cómo lo construimos entre todos ojo y eso que acuerden se convierte en una regla y una regla que ellos solitos van a van a empezar a ejecutar y una última pregunta que tiene que ver con lo que dijeron este cómo favorezco que que los que están en un equipo todos participen todos hablen cómo favorezco eso dejándoles la misión y los objetivos claros y cómo van a comunicarlos simplemente vas a comunicar esto cuando yo te lo pida y deja que se autoorganicen en la parte de autorregulación que es la última charla que va a haber ahorita se van a dar cuenta que estos elementos que estamos platicando tienen que ver con lo que dijimos cómo te organizas cómo administras tu tiempo tus emociones trabajo en equipo y autorregulate ok gracias de nada de nada eh Berta si quería saber en en sentido general qué diferencia sería entre trabajar en equipo trabajar con grupos colaborativos o cooperativos ok gracias cuando tú estás ejecutando estas doce dimensiones y las estás ejecutando en un nivel todavía no muy consolidado a eso le llamamos colaboración nos estamos poniendo de acuerdo con los objetivos nos estamos poniendo de acuerdo con las reglas enfocadas y encaminadas hacia el trabajo en equipo desafortunadamente y se los digo porque yo lo veo como consultor de muchas empresas la fase colaborativa es una base de intención muy padre pero que no se consolida si no conoces estos rubros y cómo se establecen en equipo el hacer una fase colaborativa de grupo o de equipo es un objetivo en sí mismo tiene que ser medible observable que lo puedas verificar que sea real y que lo tienes que ejecutar en un tiempo limitado entonces la parte colaborativa es muy importante pero es un elemento de transición entre grupo y equipo y tienes que tener indicadores muy importante para que tú sepas que estás trabajando en equipo después de fase colaborativa tienes que tener indicadores gracias quien sigue yo le voy a ceder mi turno a Annalilia para que pregunte primero Annalilia adelante si yo lo que tengo duda siempre es cómo 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 ayudarlos o si también es dejarlos a ellos que establezcan los roles esto de los roles también me pues sí como que me genera mucho conflicto en cómo hacerlo o dejarlos también que ellos lo lo establezcan mira en la en la en el sistema para estudiantes una sugerencia que yo les doy que es bien interesante en sistema de roles es que los ayudes a construir con ellos inclusive se los puedes dar mira estos son los roles de los cinco miembros del equipo y para que tenga un alto impacto cada sesión diferente de la clase vas a cambiar el rol ojo pero hay reglas si no satisfaces el rol con el que estás cambiando tiene que haber una sanción y vas a estar practicando con ellos es el juego de roles si hoy es el presidente mañana te toca ser secretario dan de cuenta que es un examen profesional a veces el presidente a veces el vocal a veces el secretario y cada uno tiene un rol diferente permítanles que vayan rolándose el juego de roles invítenos a que lo hagan de una manera estructurada para que ellos te lo propongan antes de cada sesión de tus clases el juego de roles va a estar en función si es trabajo de laboratorio si es trabajo de presentación si es trabajo de investigación y tienen que aprender a manejar diferentes roles se los puedes dar y que los jueguen o que ellos mismos los establezcan o los construyen en conjunto con todos los demás lo que yo veo y digo noto por los comentarios que me hacen cuesta mucho trabajo ceder el poder pero si quieres trabajar en equipo tienes que ir cediendo tu poder en términos de que se tienen que autoconstituir se tienen que autorregular y los vas a observar y los vas a guiar claro al principio van a cometer muchos errores metodológicos técnicos se van a pelear y tú solamente ok y cómo resolvimos las críticas con preguntas abiertas de las 12 dimensiones mira para qué nos complicamos yo voy a pasar a todos no te vas a poner a hacer eso otra vez ellos nunca nos apoyan si pueden cerrar eso ya ya lo encontré ok Wendy disculpa bien yo creo que aquí en esta parte a mí a mí particularmente me interesa algo mira te voy a platicar la dinámica que hago en los grupos principalmente en laboratorio si es cierto hay reglas están desde el inicio se las doy como lineamientos y como mencionaste al inicio el que no le gusta se puede bajar del barco y solo esa oferta tristemente es para los de segundo semestre porque los de primero pues de cajón están conmigo pobrecitos ya no tienen esta opción entonces si no les gustan los lineamientos que son las reglas del juego en el caso del grupo se pueden dar de baja sin mayor problema ni me tienen que explicar porque simplemente ya no van a aparecer y en el caso de los laboratorios que tampoco todos se pueden prestar pero lo que sí hago es explicarles como mencionan las reglas del juego pero yo cambio los equipos cada práctica de tal forma que el siguiente la siguiente sesión digamos la semana entrante ya no tendrán el mismo equipo al final o sea a lo mejor aquí es un juego un poco inverso porque debería explicarles el por qué lo hago pero no lo hago sino hasta el final del curso ellos captan ¿no? así el por qué en el camino pero a mí me interesa que se integren como grupo que todos se vean parte del mismo grupo aunque les toque jugar en un equipo un rol distinto tal vez en uno tomaron el rol de yo anoto los datos en el otro yo tomo las fotos en el otro yo paso esto ellos pueden organizar como ellos quieran pero cuando cambien de equipo tendrán seguramente que jugar otro rol o bien si ellos ya identificaron cuál es su fortaleza levantan la mano y dicen yo hago los cálculos no pues yo hago entonces aquí la pregunta es ¿estoy haciendo las cosas bien desde tu perspectiva? está bien porque estás cediendo un liderazgo que es un liderazgo rotacional y está bien lo que yo te invito es que les quede muy claro los objetivos del inicio el objetivo de hacer esto el objetivo es evitar que yo lo reprueba ok si ese es el objetivo tiene que ser verificable en cualquier momento tiene que ser real también tiempo limitado así es tienen todo el semestre lo único que sí es que cada vez que hagas cambio de equipo hay un tiempo limitado en la respuesta de lo que te estoy pidiendo y déjenlo como objetivos que los generen contigo guíalos aquellos mismos sepan que va a haber un rol un cambio de roles un cambio de personas en los equipos porque es un ejercicio del siglo XXI tienes que acoplarte correcto se lo ponen por escrito lo tienes lo firman para que cuando llegue un conflicto ya quedamos es que me llevo mal con mis compañeros ya quedamos y lo construimos está bien pero parte desde los objetivos y los roles fíjate que ya poner las reglas una de las cosas que me parece digamos no les pido que firmen sino que es un acuerdo implícito porque les digo que de permanecer inscritos en el grupo se entiende que están aceptando todo lo anterior ¿no? en caso de que no pues bye ¿no? pero también es una a lo mejor perdón que ya me estoy extendiendo un poco pero tampoco es tan inflexible ¿no? porque el primer día que los pongo en ese sobre ese mismo momento digamos yo digo así estas son mis reglas y pueden ser adaptables completamente ¿no? si hay alguna que en particular no les guste la podemos negociar afortunadamente ha habido pocos o casi nulos modificaciones cuando se hace la primer cuando se les muestran los criterios de evaluación y estas cosas pero sí creo que sí es importante una de las creo que una de las cosas que olvidamos como profesores es establecer las reglas del juego y mientras no las establezcamos porque no solo es cómo voy a calificar sino invitarlos a participar de que van a ser evaluados no solo con este entrégame una práctica ¿no? sino cómo quiero que te desempeñes durante el desarrollo de un de un trabajo experimental las reglas están bien pero primero construyen sobre los cuatro puntos que les dije de trabajo en equipo objetivos roles liderazgo comunicación y después se generan las reglas y me estás haciendo una pregunta velada Wendy eres bien tramposo porque me estás preguntando básicamente cuánto tiempo lleva conformado un equipo de trabajo es una pregunta que todos tendríamos que tener bueno pues ya Dorita les dijo que depende de la forma en cómo te organizes cómo administres el tiempo y mi experiencia ya de muchos años de hacer asesoría y consultoría de este tipo de trabajo en equipo te lleva de un 15 a un 20% del tiempo total de tu proyecto tienes dos formas de hacerlo o te tomas el 20% total de tu proyecto para conformar los equipos de trabajo hacer simulacros y hacer un montón de prácticas hasta que tengas una técnica y metodología de trabajo en equipo firme y entonces ya haces las prácticas y las tareas y los exámenes o el 20% te lo va a consumir todo el semestre y van a tener prácticas interactivas eso ya es decisión personal yo en particular me tomo en mis grupos una semana o dos semanas para conformar el equipo de trabajo y ya después ellos trabajan para sí mismos y trabajan para mí como profesor porque empiezan a ser autorregulados no nos spoilees nada que eso viene para la siguiente sesión ya lo van a ver vamos a ver tenemos por aquí a Guille con tal vez una pregunta más y Dora que nos va a compartir seguramente complementar algo por aquí y cerramos con se quedó levantada la mano se me quedó levantada la mano muy bien Dorita por favor ok buenas tardes yo lo único que quería complementar a lo que Fernando está comentando es que también tenemos que considerar la otra cara de la moneda por ejemplo nosotros también como profesores o docentes tenemos que tomar en consideración mis objetivos de enseñanza ajá incluso para la conformación de un equipo si yo por ejemplo en mis objetivos de enseñanza en mi estrategia de enseñanza quiero conformar los equipos por ejemplo que haya en este equipo todos los estilos de aprendizaje el auditivo el visual y el kinestésico porque quiero que entre todos estos estilos de aprendizaje se enriquezcan entonces hago y conformo los equipos yo como docente con estas características por supuesto que para ello debo tener un conocimiento mucho más profundo de mi grupo o ahora quiero que sea puros equipos de mujeres y puros equipos de hombres porque quiero hacer una contrastación o dependerá de mis objetivos de enseñanza pero ya traen en consecuencia todos estos elementos que Fernando ha venido comentando con relación al trabajo en equipo y salen cosas súper interesantes porque incluso hasta por ejemplo he aplicado pruebas de cuál es su hemisfericidad cerebral perdón estoy un poco ronca y cuáles son los que tienen hemisferio derecho dominante y hemisferio izquierdo dominante y hago equipos en donde sean de puros hemisferio derecho y puros alumnos de hemisferio izquierdo y salen resultados o trabajos sumamente interesantes entonces también dependerá de esta parte de los objetivos de enseñanza ahí decías tú Wendy yo tengo estos objetivos tienen que ver precisamente con tus objetivos de enseñanza y está perfectamente bien ahora lo que es muy importante Wendy y es lo que hemos trabajado mucho Dorita Alex Mónica Romarico y un servidor es que tenemos muy claros los objetivos de la materia o sea cuál es el objetivo que voy a medir al final de la materia para ver si los cuatro los cinco con diferentes estilos llegamos al mismo punto y ha sido muy padre porque nos sentamos como claustro a trabajar como equipo nos sentamos a hacer objetivos a tener las doce reglas y todo esto y es lo que dice Dorita es bien importante depende de lo que tú quieras muchas gracias tenemos por aquí a Aurora por favor gracias bueno a mí me gustaría hacer quizás algunas precisiones y ver qué es lo que ustedes opinan Bernal en términos de lo que compete desde el punto de vista de enseñanza aprendizaje los equipos pues son digamos una meta muy ambiciosa a la que queremos llegar con los estudiantes y en todo caso también hay muchas estrategias de enseñanza aprendizaje que están basadas en lo que llamamos el trabajo colaborativo el aprendizaje colaborativo hay mucha información desde el punto de vista de los marcos teóricos de enseñanza aprendizaje en donde nos la investigación afirma que el trabajar con otros de una manera colaborativa acelera y hace mejores los procesos de aprendizaje nos hace más hacen que platiquen que discutan que lleguen a muchas ideas que vayan compartiendo resultados y resoluciones formas de pensar en todo caso cuando nosotros en un esquema como el de la facultad de química y muchos otros en donde se forman equipos con una con pocos objetivos claros por ejemplo nada más en un laboratorio formamos equipos probablemente porque no alcanzan el material o porque no alcanzan los instrumentos de trabajo y los ponemos a trabajar de manera conjunta entonces tenemos nosotros solamente en meta que haya suficiente espacio que estén trabajando en esas herramientas un grupo de estudiantes pero no estamos pensando en la interacción que deben tener no estamos pensando en cómo es que efectivamente los muchachos van a poder concretar una idea de trabajo en equipo porque nosotros no estamos pensando en ese objetivo entonces la realidad es que nosotros tendríamos que estar contemplando en nuestros contenidos disciplinares no sólo todos los conceptos y habilidades que necesitamos desarrollar desde el punto de vista del curso sino el trabajo en equipo como un contenido disciplinar porque eso es justamente lo que no sólo está pidiendo en este momento el esquema laboral sino que nos estamos dando cuenta que es una manera mucho mejor más eficiente y más profunda de trabajo y de llegar a un conocimiento social personal capital mucho más importante y compartido que es hacia donde llegamos entonces este ejercicio no puede hacerse de una manera empírica y bastante a ver qué pasa sino que nosotros tendríamos que estar cada vez pensando de manera intencionada para qué estoy formando los equipos qué quiero conseguir con este equipo para dónde los voy a llevar qué es si esto sólo va a ser un grupo por una clase es que el objetivo es muy chiquito si el objetivo es mucho más amplio que es un proyecto este equipo tiene que estar consolidado y tengo que estar pensando en todas estas interacciones los roles entonces el profesor la docente tiene que estar muy claro en cuál es el objetivo con el cual está formando un equipo y para dónde los quiere llevar y no sólo ponerlos a trabajar porque no alcanza el material porque también tenemos mucho trabajo que revisar y entonces es más fácil revisar diez proyectos que cincuenta de todas de cualquier forma entonces nosotros somos partícipes y responsables de esta falta de comunicación de los estudiantes cuando no tenemos muy claro para qué los ponemos en equipo y cuando ya lo tenemos claro y sabemos para dónde los queremos llevar entonces eso es lo mismo que les tenemos que comunicar y que ellos entonces pues ya podemos empezar a poner en práctica todas estas ideas que nos has compartido hoy que son fantásticas pero entonces hay cómo accionar ¿no? Mira un comentario final ya para ir cerrando yo les aconsejo ya con muchos años de experiencia de formar empresas y estar en sistemas educativos es que si realmente como docentes queremos participar en un trabajo colaborativo y o de equipo tienes que experimentar la vulnerabilidad y la vulnerabilidad implica un alto grado de incertidumbre un alto grado de riesgo y un alto grado de exposición emocional y es justamente cuando los equipos de trabajo se forman cuando estás en los límites las ideas de creatividad surgen y claro es algo que tenemos que empezar a generar desde nosotros como docentes con talleres con claustros esta parte del objetivo de qué es el objetivo de lo que estoy persiguiendo y como claustro qué perseguimos para este conjunto de materias y todos la parte bella de la universidad que a mí me encanta es que hay de chile mole pozole mantequilla hay de todo y tienes de todas las condiciones socioeconómicas culturales y tienes de todos los tipos de intelectos el reto es aprender a ser vulnerables para colaborar en equipo y eso nos cuesta trabajo y cuesta de veras créanme que cuesta mucho trabajo porque es ceder muchas cosas en las que tú tienes control y el trabajo en equipo es un evento sumamente 100% de vivencia lo tienes que experimentar muchas gracias gracias Fer muy bien aquí tenemos que ya nos vamos por acá ya estamos cerrando queremos agradecer a Fer su participación pero tengo por aquí una pregunta más que por aquí nos hicieron favor si tienes algún otro libro que nos recomiendes para el trabajo en equipo en ambientes escolares supongo que son de otros niveles porque aquí hay profesores no solo de licenciatura también hay de bachillerato entonces si tú recomiendas alguno por ahí que nos ayude a entender un poquito más para compartirlo con nuestros estudiantes ok la invitación es primero tú como docente ten muy claros tus objetivos que es lo que vas a perseguir ya que los tengas muy claros ya el buscar alineamientos de trabajo en equipo es nada complicado porque los vas a ajustar ahí después les doy bibliografía de trabajos en equipo hay unos libros muy novedosos hay de todos tipos empresariales educativos familiares económicos mágicos musicales hay de todo ya después les doy algunas bibliografías pero primero yo te invito a que centres qué quieres como docente y de ahí pues les doy unas 5 o 10 ideas bibliográficas y lo que más les pido es que se atrevan a a experimentar con objetivos muy claros medibles verificables yo les paso después bibliografía claro que sí muchas gracias Per antes de que cerremos ya sé que muchos se tienen que retirar si alguien por ahí no ha notado su asistencia entonces que por favor nos ayude registrándola aquí en el chat con su nombre completo ya sea aquí en el chat o me lo pueden mandar en un mensaje directo así como ya les puse en el chat también a lo mejor me voy a permitir aquí hacer un rápido 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 compartir mi pantalla déjenme ver dónde se quedó acá rapidísimo solo para aquellas personas que no han echado ojito a la a la página ya están las presentaciones por aquí de la sesión uno el video de la sesión dos de todos estos ya los pueden consultar y descargar las presentaciones que hasta el día de hoy nos han compartido y en este de aquí creo que todavía no está actualizado a ver déjenme darle actualizar también está por ahí nos hicieron favor de de compartirnos una bibliografía el líder que no tenía cargo entonces ya lo pueden descargar o consultar directamente desde la página y que quisiéramos pedirles un favor así enorme para digamos en sentido de una futura programación ¿no? que podamos tener entonces si pudieran compartirnos aquí en el chat como que qué tema les interesa para ustedes o sea si nos ayudan ahí con el tema de interés docente que pudiéramos con el que pudiéramos generar un taller próximo que pudiéramos hacer tal vez en un intersemestre nos ayudaría muchísimo esta información la vamos a pedir hoy y si no es posible también la siguiente sesión que es donde cerramos el módulo lo ha cerrado ahorita con justamente autorregulación es el último módulo perdón la última sesión del módulo que son herramientas para nuestra gestión entonces pues para despedirnos nada más le doy la palabra a Aurora y yo les agradezco muchísimo que anden por acá a Fer muchas gracias Aurora por favor bueno pues la verdad es que nada más quisiera decirles muchas gracias por venir por estar participando por interesarse por estar presentes en pensamiento ahora nos estaremos viendo la próxima semana todavía desde la virtualidad aunque ya estemos en las en la situación presencial en la facultad de química les deseamos una semana muy buena con toda la incertidumbre que tiene esta nueva situación pero esto pues para eso estamos nos vamos muchas gracias hasta luego hasta luego cuídense mucho cuídense mucho André cuídense moved eins